El misterio de San Agustín Este andino en Huila, en Colombia, durante los primeros siglos de nuestra era, se desarrolló una asombrosa cultura megalítica, la llamada cultura de San Agustín. Sus representantes crearon grandes esculturas con formas antropomórficas, seres dotados de grandes colmillos, ojos y cabezas, de cuyos autores no tenemos noticia alguna. Los restos arqueológicos de los que hoy nos ocupamos están situados en el Valle del Alto Magdalena, junto a un río que siempre fue considerado como mágico. Las primeras noticias que existen de este centro megalítico datan del año 1757, cuando Fray Juan de Santa, en su obra Maravillas de la Naturaleza, menciona a esta cultura incidiendo en su origen desconocido. Pero las investigaciones ignoraron este peculiar emplazamiento durante más de dos siglos. Estas enormes estatuas hicieron en los 70 las delicias de autores como Erich von Däniken, que creyeron ver en ellas representaciones de dioses de otros mundos. Hoy esa suposición ha sido superada, pero la polémica y las dudas se extienden. Si atendemos a las cronologías aceptadas necesariamente, la llamada cultura de San Agustín tuvo que emerger hacia el año 500, pues es en esa fecha cuando los pueblos andinos se extendieron a esta zona. Sin embargo, los análisis que se efectuaron mediante el carbono 14 arrojaron un resultado que situaba contra las cuerdas la primera versión. Según este método, las estatuas podrían datarse en el 800 antes de Cristo. Otro inquietante asunto son los rasgos de estas estatuas cuyas cabezas son tan grandes como el resto del cuerpo. Quizá pudiera deberse a que son el mensaje de un pensamiento religioso que representa la génesis de la vida. Pero también podrían representar a las fuerzas de la naturaleza o a entes protectores. Lo único cierto es que cuando los conquistadores llegaron allí, los nativos habían perdido todo recuerdo de aquellos ancestros representados con enormes ojos abiertos y gigantescos incisivos. Son quizá los dientes del jaguar el animal sagrado representado por casi todas las culturas precolombinas. Coinciden en señalaros a expertos que la llamada cultura de San Agustín era eminentemente funeraria y que sus constructores son quizá constructores de tumbas. Pero no tenemos certeza alguna debido en parte a que no existe documento escrito de ningún tipo que haya llegado hasta nuestros días. Pese a ello existen versiones para todos los gustos, algunas muy atrevidas, como la formulada por el investigador francés Robert Charrou, quien comparando estas esculturas con otras europeas, encontró muchas similitudes entre la de San Agustín y las de los celtas de la Bretaña francesa. Tan seguro estuvo de ello que llegó a afirmar que celtas y preceltas emigraron a América del Norte extendiéndose posteriormente por todo el continente. Las conexiones entre las culturas de Europa y América siempre han sido objeto de sospecha. Ya nadie duda de que otros habitantes del viejo continente llegaron a América mucho antes que Colón. Sin embargo, las pruebas al respecto son poco concretas, pero la existencia de numerosas estatuas que representan hombres de raza europea en América obliga a persistir en la duda. Las últimas investigaciones sobre esta cultura se han hecho públicas recientemente por parte de Víctor González, antropólogo del Instituto Colombiano de Historia. Las aportaciones efectuadas han resultado inquietantes y desmitificadoras. Desmitificadoras porque parecen descartar la súbita desaparición de la cultura de San Agustín. Parece, y sólo parece, que los miembros de este culto cambiaron de costumbres hacia el año 900 y que olvidaron sus estatuas y el porqué de ellas. Así pues, probablemente, los indígenas que se encontraron los españoles eran descendientes de aquellos hombres. Pero hay una parte inquietante en esta nueva investigación. Según el Instituto Colombiano de Historia, el origen de esta cultura enigmática se remonta al menos al año 1000 a.C. Es, por tanto, antiquísima. Sin embargo, según Víctor González, no sabemos quiénes fueron sus primeros representantes, sus primeros miembros. Probablemente se trataba de grupos de cazadores-recolectores sobre los que no sabemos nada, ni de dónde vinieron, ni por qué se establecieron allí, ni si descendían de indígenas americanos, asiáticos o, por qué no, europeos.